Es un grito que resuena en la ciudad Levanta tu voz, venena la realidad Es tiempo de cambiar, abrir el corazón Miradas que se cruzan sin distinción Bailamos al compás de una sola canción El mundo unido es nuestra misión ya Otra vez, otra vez Si vamos a hacerlo otra vez Otra vez, otra vez Vamos a entender la pasión ¡Lanzándolo! Otra vez ¡Lanzándolo! Prendemos el mundo, dile a ese mentiroso Es el momento, romper la oscuridad Con nuestras manos, forjar la hermandad En cada calle dejamos nuestra luz Unimos voces y alzamos la cruz Hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo llevaremos paz Con el amor como nuestra baluarte ya Miradas llenas de esperanza, la unión de todos ¡Suscríbete! ¡Lanzándolo! 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 Y en las sombras, sombras surge la verdad Se escucha una voz con eco de eternidad Hermanos y hermanas toman su lugar Con poder y ternura, sin temor a enfrentar Otra vez Otra vez, sí Otra vez la historia nos llama a gritar Con el pulso salvaje oídos van a estallar Liberando al mundo con la música allá Este canto que rompe la adversidad Que resuena en las almas más allá de la ciudad Otra vez Otra vez, sí Que resuena en las almas más allá de la ciudad ¿O a más allá de la ciudad donde synergasm? Otra vez Otra vez Que resuena en las almas más allá de la ciudad